Aterrador, el hombre que habría asesinado, amputado y decapitado a su pareja. Vladimir José Rojas Arizal, un pensionado del ejército, habría discutido con su pareja sentimental, María Angélica Valencia Rodríguez, y luego de reducirla y dejarla en estado de indefensión, presuntamente la agredió con arma cortocontundente, le amputó las manos y la decapitó, lo que le causó la muerte inmediata. Los hechos se presentaron en la mañana del viernes 28 de octubre de 2022 y tras ocultar el cuerpo, horas después lo arrojó a las aguas del río Sinú, en Córdoba. Fueron habitantes del municipio de San Pelayo, en zona rural, quienes hallaron los restos mortales de la víctima el domingo 30 de octubre de 2022. En medio de las audiencias concentradas tras la captura del imputado el 21 de enero de 2023, en Valencia, Córdoba, el procesado aceptó el cargo endilgado por la Fiscalía. Tras el contundente material probatorio presentado por un fiscal seccional de la Unidad Vida, un juez dictó medida de aseguramiento intramural en contra de Vladimir José, Rojas Arizal, por el delito de feminicidio agravado.